Me siento muy contento, te haría ya muchas ganas ya de salir, que desde luego que me volvería a meter otra vez, pues si a la segunda cae como he dicho, pero no, pues estoy muy a gusto, me han contado un poquitín, pues con las buenas, con las malas, con las que te quedas y con las que te entran por aquí te salen por ahí, eh. Pues que no me esperase, pues que hay un tío que me ha mandado piruletas y que ha hecho piruletas con mi cara, que si otro ha hecho una manta de ganchillo, una cosa con la frase de mi tatuaje y no sé qué, pues oye, pues yo encantado y más agradecido pues imposible. Creo que si hubiese actuado y le hubiese dado a la gente lo que la gente quiere, pues quizá hubiese ganado, pues soy así de fresco, prefiero irme con las manos vacías e irme satisfecho con lo que he hecho e irme sabiendo que he sido como soy, que si la próxima vez tengo la oportunidad de entrar, pues me tiraré todo el día dormiendo. Al final resulta bien, resulta bien, joder, te llevas 3.000 euros a casa y mira tú. Para ganar, creo que hay que darle al público lo que quiere, hay que decir lo que quieren escuchar y bueno, hay que meter un poquito de drama al asunto, pues sin drama parece que, que bueno, supongo que las personas reales no gustan del todo. Si hubiese hecho estrategia de algún tipo, creo que me las he apañado bastante mal. Yo entré a vivir una experiencia, a ser como soy y a comportarme como me comporto en mi casa. Desde luego que si hubiese usado una estrategia me hubiese ido mucho mejor de lo que me ha ido. Yo no quiero ser malvado, pero creo que en todo momento se ha beneficiado, bueno a su persona, se ha beneficiado, tan solo hay que ver lo que pasó la semana pasada. Yo tuve dos machaques de puta madre y la tía lejos de tener un machaque, tuve una persona que le estuvo dorando la píldora, que le hizo propaganda, le hizo la pedazo de campaña y cuando una persona viene en el plató hace escaras semanas, simplemente dio su opinión y dijo que quería que yo ganase, se lo cortó y se le dijo que no hiciese campaña. Entonces yo ahí veo cierto favoritismo y lo he visto desde el principio y creo que en esto, pues por mucho que me pese en Mercedes, tiene mucho que ver. Y ella ha sido una de las personas que a mí me ha estado dando pal pelo hasta ayer, que yo creo que no pudo conmigo, que ella vio que era una persona real. Y hubo un momento en el que nos dimos las manos, nos estábamos mirando a los ojos y yo creo que ella vio que fue totalmente sincero lo que yo le decía. Lo que siento es eso, me ha dado pal pelo pero bien y que a esta mujer la ha beneficiado, vamos, como cosa mala. Y ayer todavía se lo dije a Mercedes de la entrevista, es que no tengo ni idea de lo que hago aquí todavía. A día 101, cuando me lo llevo preguntando desde el primer día. Me acuerdo que me marché a la cava y lo primero que pensé fue, ¿qué cojones hago yo aquí? Pero bueno mira, he llegado hasta el último día coño, de lo malo malo dices, pues no me llevo el dinero, ¿qué es el dinero? Dinero, pues que le den vacía al dinero, joder, que todo lo demás sí que me lo he llevado. Porque me he llevado buenas amistades, me he llevado experiencia, porque al final esto es experiencia. También quizás haya perjudicado un poco mi manera de ser porque me siento un poquito más frívolo a la hora de enfrentar lo que me puedan decir. Si antes me importaba un bledo, ahora no te digo lo que me importa. He sido yo al completo, como si en mi casa. Y he hecho las cosas que supongo que hubiese hecho en la calle. Ha habido cosas que he hecho mejor, ha habido cosas que he hecho peor. Me he equivocado mil y una veces, a arrepentirme sí que no. Ya te digo, me he podido haber equivocado. Y pediré perdón y he pedido los perdones que tenía que pedir. Yo creo que a día de hoy no me queda ningún perdón por pedir. Pues claro que me noto un cambio, pero... ¿O es tanto como evolución? Pues no sé, si la gente es lo que dice, pues será. ¿Sos de qué? Yo, eso, siento que los problemas que he tenido, los follones que he tenido, son con las que han surgido en el momento. Y bastante mal lo hemos pasado por yo y las personas implicadas. Yo en la vida me tomo un tranquilizante. En este rally que me tomo tres. Y realmente ha sido porque me han pegado tres ataques de nervios. Pero de nervios gordos. El show, para los que saben hacerlo. Creo o considero que todavía a día de hoy no sé montar uno. Yo te digo que todos éramos conscientes de que absolutamente todo se escucha. En el momento que tú te pones el micro para atrás, sabes que se está escuchando. Que se pueda escuchar más o menos y eso a ti te dé como más intimidad es otra cosa. Mira, un consejo para los que vengan los siguientes. Si queréis hacer alguna cochinada, hacerlo a manta descubierta. Porque hay es donde no lo pueden sacar. Y no van a poner borrón. Porque eso es esto explícito. Es material explícito. Y eso no se puede... No se puede sacar a la luz. Me lo contó ayer en cuanto nos vimos en el esto. Me dijo, te van a preguntar si nos conocemos, que tal, que igual. Bueno, pues mira, pues voy a hacer otras mías. Pues que piense cada uno lo que quiera. Pues mira, mi plan es irme a mi casa. Buscarme un trabajo y ponerme a currar con estas manitas, que es lo que me toca. Así de claro. Y que no me veo yo la farándula. No cierro puertas a nada como no he hecho en ningún aspecto de mi vida. Por supuesto, grabaría un disco. Yo saco dos maquetas. Y sería algo que a mí me haría mucha ilusión. Pero desde luego que no como concursante de un concurso, de reality show. Yo lo que quiero es hacer música de verdad, que es lo que he hecho toda mi vida. No aprovechar este tirón, eso, para producir mierda. Mierda que dura dos días y que después se esfuma. Me quedo con Amanda porque desde el principio ha sido una persona entregada hacia mí, ha sido una persona leal, ha sido una buena amiga. Con Marina me quedo con lo mismo porque es una tía cojonuda, es una buena amiga y es una persona real. Es una persona de las que están en la calle, de las que están en tu pueblo, en tu barrio. Y me quedo por supuesto con Han, que ha sido mi amigo durante todo el concurso. Mi mejor amigo, el gran hermano que yo me llevo de ahí. Coño, que le quiero un montón. Quique porque es un señor. Y con Carlos por lo mismo, porque es real. No me quedo con Marta, es una mujer del espectáculo. No me quedo con Suso, porque es el rey del show, el rey del espectáculo, que quiere vivir de Telecinco. Tiene firmado un año y medio en contratos de bolos. Pues mira, chico, que te sienten muy bien. Si es lo que consigues eso, haciendo la mierda que haces, pues joder, que te siente de puta madre. Y me siento muy feliz por él. Y no me voy a quedar tampoco, por supuesto, con Maite Galdeano. Porque me parece otra reina del show. Pues qué voy a decir yo. Que he quedado segundo. Va a quedar como que soy un rabioso que tal. Si al final que se haya llevado dinero. Pues muy bien. Pero desde luego que la sensación que yo tengo, habiendo convivido con ella, es que es una persona que no ha dado nada de ella misma. Pero nada. Sí, ha dado romances, dramas y victimismo. También es esa otra manera de curarte los 300.000 euros. Pues, pobre sus narices. Estoy contento, pero te digo, pues lo he vivido a mi manera. He hecho lo que he querido cuando he querido. He sido como si en mi casa. La gente que pasa conmigo tiempo afuera, me ha dicho que me ha visto tal y como soy. Yo solamente quiero agradecer a toda esa gente que me ha estado siguiendo durante estos tres meses y pico. Estos 101 días. Pues porque no tengo palabras para mostrar el agradecimiento que es meterte en un cirio de estos y salir segundo. Que no me llevo la pasta, lo repito. No, no me la he llevado. Soy el perdedor. Sí, soy el perdedor. Pero soy un perdedor feliz. Porque lo único que no me llevo es dinero. Todo el resto me lo llevo igual. Todo el resto me llevo igual. Todo el resto me llevo igual. Todo el resto me llevo igual.